¡Van y creyudo a San Felipe! ¡Vamos a bailar! La versión corregida y aumentada ¡Hasta de los éxitos! ¡El sonido! ¡Alucíneme a cada enero! ¡Hasta más los chidos calipas! ¡Estás escuchando a Vi Arenas, DJ! ¡Hasta más los chidos calipas! ¡Banana mi amor! ¡Bergus! ¡Tambúrcitos buena suena! ¡Que ya la cubia va a comenzar! ¡Tambúrcitos buena suena! ¡Spider! ¡Guadalupe es contra las fiestas! ¡Llevar Charmiti más surto! ¡Inquietos! ¡Fue con cinco! ¡Para el Paco, Lea, Caníbal, Aguelas! ¡Domingo aquí nos vemos! ¡Vimos el lugar! ¡A las tres de la tarde iniciamos! ¡Llevar Charmiti más surto! ¡Vénganse a soltar la greña, jóvenes! ¡El rebelde de la dinastía! ¡José, Rosé! ¡Qué bien! ¡Viendo la mano al ex! ¡Guillo, guillo con sus ofentes! ¡Lucha a los dieciocho! ¡Sonido! ¡Facitador! ¡La fuerza este! ¡Publicidades Gallo! ¡México! ¡Ixatalapa! ¡México! ¡Nillo Pará de Plus! ¡Mapanaki Garcega de Galera! ¡Archuro Vázquez! ¡Ándamo Vázquez! ¡Reñudo San Felipe! ¡Susito suena, suena! ¡Que ya la cumbia va a comenzar! ¡Tamborcito suena, suena! ¡Que hay alegría y felicidad! ¡Susito suena, suena! ¡Organización Fibra! ¡Ya la cumbia va a comenzar! ¡Tamborcito suena, suena! ¡Que hay alegría y felicidad! ¡Año y pimpante de Tepito! ¡Panaretes! ¡Aunos rojos! ¡Panaretes! ¡Panaretes y techo! ¡Cuacho Chupón Pelón! ¡Porro sin Amores! ¡Mario Soy Asensa! Puebla Productions presente En Puebla de los Zéqueres Celebrando el aniversario de los Quicks Manas sin nombre San Francisco Yo te digo que es para el Acherrelo Los sonidos en bocha, bailarín Rudy Anaclero, Luque y Temblorí Que ya la copia va a comenzar Saludos a San Iñor Desde Puebla Productions A San Iñor Todos los taxis que nos cobran bien caro allá en Nueva York Que gachos, andas mal soparejos Pan, 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 pan Estás escuchando a Mi Arenas DJ Si no p Holanda рад Toca Ya la copia va a comenzar Tus tambourcitos fallados Papá, papá, pan� noise verró Papá, papá, pan, 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 pan Pan, 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 pan Panamá, son pequeño Daniel Pan, 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 pan Y van todos los dos En los ríos de la gente El rebelde de la diplomacia José Rosé Y de su pequeño playa Papá, tanque Para ser mi monstruo de Gaché Chono de la guerrera Desanocidos se pasan a revirar Cholos Alberto Leti Guantan 5 Caracuas y Stigoso 1, 2 y 3 se va a ir Los mejores de 2003 Guadalupe y Scott Abuelo se va a cambiar la vez Comenzan, tamborcito Suena, suena Que hay alegría y felicidad Buena suena Comenzan, tamborcito Suena, suena Que hay alegría y felicidad Todo el mundo a bailar en cámara lenta Canaleros de Caleras Panas locos con hombres Rochie y escena B.J. B.J. Ay, güey Que baila la llorona loca Que se va a ir Se va a ir Se va a ir Con el que se va a ir Sonido Ayer Conchoco de la guerrera C.J. 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 Estás escuchando a D Arenas DJ Dámonos rápidamente a donde Jesse Liso Otro salidero Más ya para finalizar ese evento Gracias a todo ese público que nos acompañó